Bueno, el Consejo Estatal de Participación Social en la Educación está conformado por maestros, por padres de familia, por fundaciones, asociaciones civiles, empresarios, investigadores, y tiene pues la finalidad de contribuir a las acciones que está haciendo la autoridad educativa para mejorar la educación de nuestros jóvenes y de nuestros niños, por supuesto. Un órgano también de análisis, un órgano de análisis de cómo vamos en el tema educativo, para poder hacer propuestas desde la sociedad civil. En mi calidad de padre, de familia, yo creo que, y en la de muchos, que hablaría yo por muchos, lo que queremos es que nuestros jóvenes, nuestros niños tengan un buen maestro, que tengan, por supuesto, instalaciones adecuadas, que el contenido que se está vertiendo en ellos les sirva para su formación y la creación de sus competencias para que en algún momento puedan ser independientes. Eso es bien importante. Ahora, pues bueno, dentro del Consejo, por supuesto, estaremos realizando ahorita, esta es la primera sesión que se realiza después de la toma de protesta. Ahorita tuvimos la oportunidad de trabajar con la conformación más delante de los consejos municipales, porque tenemos que llegar a que todas las escuelas en el Estado de Durango puedan llegar a tener un consejo de participación social. Tenemos los padres de familia que volver a las escuelas, pero también tenemos que incentivarlos y tenemos que buscar esos mecanismos, porque sabemos que no es sencillo. Sabemos ya ahorita la dinámica que existe de que los dos papás trabajan, es difícil estar mucho tiempo al pendiente de los niños, pero yo creo que solamente haciendo sinergia y equipo entre todos lo vamos a lograr. Ahorita ya con el tema de la reforma educativa nos da esa oportunidad de seguir trabajando y mostrar opciones para que esto se lleve de mejor manera siempre en pro de nuestros niños. En el Estado de Durango, a través de la Secretaría de Educación, el del ingeniero Héctor Vela Venezuela, pues se han hecho muchas cosas muy positivas y vamos avanzando tanto en infraestructura, también el tema de cobertura, en el tema de eficiencia, pero también vamos a hacer más propuestas y tenemos que escuchar a los padres de familia, a ver qué es lo que nos dicen las asociaciones, tanto de instituciones privadas como instituciones públicas. ¿El Consejo de Estudios, donde se puede ser el pueblo de estar en función de estas acciones? Sí, la intención es precisamente trabajar con la conformación. Ahorita este es el Consejo Estatal de Participación Social en la Educación. Se instalan también los consejos municipales, donde participan también los presidentes municipales. De hecho, en este Consejo Estatal hay algunas autoridades educativas, en los municipales también van a haber autoridades educativas municipales y, por supuesto, también los presidentes municipales, y de ahí desdoblarlos para todas las escuelas. Ahora, queremos realmente darle vida, darle vida a la participación de la sociedad civil en la escuela. Tenemos que volcarnos todos a lo que es lo más importante para tener una mejor sociedad, que son las escuelas. Ahí es donde nos formamos todos. Ahí es donde, de alguna manera, obtenemos el mayor cúmulo de valores y, pues, los valores les dan brillanteza a la inteligencia y de ahí, pues, nuestro actuar como ciudadanos. ¿Cuándo va a ser sesión? El consejo se tiene previsto, o como marca, precisamente, el de los estatutos, son dos sesiones al año, pero, pues, bueno, vamos a hacer nosotros más de dos sesiones al año. Estamos previendo que al menos sean cuatro sesiones para poder analizar lo que se está haciendo, tanto en el avance educativo, en los resultados de las evaluaciones, por supuesto, por parte del aprovechamiento de los niños y de los jóvenes, así también, pues, por supuesto, ver cuáles van a ser los resultados de la implementación, de la evaluación de los docentes, ¿no? Que en esa parte, pues, nosotros hacemos un pronunciamiento en el tema de que se haga con un tema de civilidad, yo lo digo como padre de familia, para que nuestros niños también nos vean como un ejemplo, nos vean como un ejemplo, que sí, sí podemos nosotros manifestarnos sin ningún problema y también estamos en el derecho de si alguien no quiere hacer la evaluación, perfecto, pero que también tengamos y respetemos el derecho de quienes sí lo deseen hacer y es mi percepción como padre de familia, porque también hay un dicho que dice que lo que no se evalúa, se devalúa y nosotros queremos que siempre nuestros maestros siempre estén, pues, muy bien evaluados y bien calificados.